Hola, acompáñanos a realizar el trazo básico para hacer ropita de mascotas. En el video pasado yo y Nina les mostramos cómo sacamos las medidas que también son válidas para gatitos. Así que ya le tomé todas las medidas necesarias a Tico y ahora sí vamos con el trazo. Voy a empezar por el contorno de cuello. Vamos a dividirlo entre tres y el resultado lo marcaremos desde la esquina hacia abajo. En mi caso era 29, así que dividido entre tres me da aproximadamente 9.5. Uniremos todas las líneas y crearemos el cuello. Aquí vamos a doblar por la mitad nuestro papelote y nos vamos a fijar solo en el lado derecho. Midiendo desde el cuello hacia abajo marcaremos el alto de sisa de espalda, en mi caso 10 centímetros. Del mismo cuello hacia abajo marcaremos el largo de la espalda, 30 centímetros. Vamos a prolongar estas dos líneas. Para continuar tenemos que crear la zona del hombro. Y esta va de esta esquina izquierda, que es 7 centímetros. También nace el conteo desde la zona del cuello. Continuaremos con el contorno del tórax. Este lo vamos a dividir entre cuatro. El resultado, que en mi caso es 13 centímetros, la vamos a marcar en estas dos líneas. Y vamos a unirlos. Nos va a quedar como un rectángulo. De aquí tenemos que empatar a la zona del hombro creando una media luna. Voy a colocar el símbolo de tela doblada, tanto como la parte del trazo que es espalda. Ahora sí, vamos a girar y vamos a enfocarnos en el lado izquierdo de nuestro trazo. Vamos a replicar la medida de la marca del hombro. Y vamos a marcar encima para poder visualizarlo. Marcaremos del cuello hacia abajo el alto de separación de brazos. Esto que vale a 13 centímetros. Del cuello hacia abajo marcaremos el alto de sisa delantero. Y del cuello hacia abajo marcaremos el largo delantero. 6 centímetros es la separación de brazos. Dividido entre 2 me da 3 centímetros. Voy a prolongar las líneas del alto de sisa tanto como el largo delantero. Las medidas serán el resultado del contorno del tórax dividido entre 4. 13 centímetros. Uniremos puntos y luego con la ayuda del plumón vamos a marcar esta forma como de media luna. Y vamos a hacer un caminito que nos guíe hacia la zona del hombro. Aquí ya tenemos el trazo delantero. Abrimos y podemos percibir ambos trazos. Aquí toca suavizar la puntita de la zona del hombro para que cale bien. Yo les recomiendo que saquen una copia de este trazo para que ustedes lo puedan modificar en el modelo que quieran. Como toda prenda de persona, incluso, uno necesita el trazo básico que iremos modificando. Yo saqué como dos copias en realidad para poder hacer diferentes modelos. Espero que puedan realizar el trazo básico para sus mascotas. Y nos vemos en el siguiente video para mostrarles la adaptación para hacer este chalequito. Bye.